En la década de 1930, la United Fruit Company estuvo excavando las tierras fértiles de cultivo, aunque remotas, de Costa Rica, cerca del Valle Diquis en la costa del Océano Pacífico. United Fruit es el principal importador de plátanos y se interesó en esta región de Costa Rica, debido a una plaga que había matado a muchos árboles de plátano en la costa caribeña. Mientras los trabajadores cavaban y preparaban el terreno para el cultivo, descubrieron muchas esferas de piedra de gran tamaño enterrados y empalados en los suelos tropicales. Las esferas eran desconocidas para los habitantes locales y no podrían ofrecer ninguna explicación acerca de quién los hizo o qué edad tenían. Los trabajadores de la plantación las demolieron y las ignoraron hasta que rumores comenzaron a difundirse de que podrían contener joyas de oro o piedras preciosas. Muchas esferas fueron taladrados o abiertos con dinamita, sólo para descubrir que estaban compuestas de roca sólida. Las esferas de piedra de Costa Rica Cuando las noticias de estas esferas de roca llegaron las autoridades, varios especímenes enteros y partes de las esferas fracturadas fueron llevadas al Museo Nacional de San José. Aquí, ya trajo la atención de Doris Stoney, hija de un ejecutivo de la Unitet Fruit, que las fotografió y escribió un artículo sobre el fenómeno en la edición de 1943 del American Antiquity. Más tarde, el doctor Samuel Lothrop, de la Universidad de Harvard, estaba explorando un sitio arqueológico no relacionado en el norte de Costa Rica y tuvo que detener su corta excavación debido a los disturbios civiles en el país. Por casualidad, conoció a Doris Stoney en San José, se enteró de las piedras y centró sus estudios arqueológicos en la región del Delta del Dikis, donde se descubrieron muchas más piedras. Las esferas de piedra de Costa Rica El primer informe oficial de las esferas de piedras apareció en su libro, Arqueología del Delta del Dikis, Costa Rica 1963. Desde entonces, los arqueólogos han estado perplejos por las piedras. Ahora se han encontrado miles. Algunos son tan pequeños como 4 pulgadas, del tamaño de una pelota de béisbol, mientras que otros son un enorme 8 pies de diámetro. Las estimaciones de su edad van desde hace unos 1600 años, pero nadie puede estar seguro de cómo se hicieron, por quién o por qué. Mitos Las piedras esféricas, sin duda, deben haber tomado mucho tiempo para hacer. La edad de estas piedras los colocan en un momento cuando las herramientas de hierro no eran conocidas a su existencia en esa región, lo que de alguna manera significa que las esferas fueron hechas por herramientas de piedra. Aún no se han encontrado las herramientas de piedra de esta era y área geográfica. Todo esto ha llevado a algunos investigadores a especular que las esferas de piedras fueron realizadas por extraterrestres, una civilización perdida y incluso el pueblo de Atlantida. Algunas leyendas locales hablan de una poción mágica que fue capaz de hacer suave la roca y, por tanto, ser fácilmente manipulable. Esta misma leyenda persiste para explicar otro fenómeno tal como las piedras precisamente esculpidas y talladas de Machu Picchu. Una leyenda dice que las esferas se formaron alrededor de un grano de café o pepitas de oro. Otras leyendas afirman que las esferas eran parte de un juego, una vez jugado por los gigantes que habitaron la Tierra, o que las esferas representan estrellas de las constelaciones en el cielo. Un investigador señaló que las imágenes talladas en una antigua esfera correspondía a un gráfico de estrellas de las constelaciones. Mapa estelar que muestra a las constelaciones que se cree están representadas en la piedra. Es cierto que las esferas se encuentran a menudo en grupos de 12 a 20 piedras y que estas agrupaciones han demostrado estar alineadas al norte y al sur. También se ha encontrado una piedra tallada con petroglifos que han sido atribuidos a las constelaciones estelares, añadiendo el origen no terrenal. Muchas de las esferas están hechas de granito. Las canteras de granito más cercanas de rocas similares se encuentran en las montañas de Talamanca, unos 50 kilómetros de distancia. Aunque las piedras podrían haber sido transportadas por el cercano río Terrabá, ninguna piedra sin terminar o evidencias de excavación han sido encontradas en las montañas. Las esferas de piedra son casi perfectas, con algunas pesando casi 14 toneladas. Evidentemente algún tipo de proceso mecánico fue necesario para formar la forma esférica, y es muy difícil imaginar cómo un ser humano pudo manipular y tallar con herramientas de piedra con tanta precisión. Además, la región es un área tropical densa con terrenos escarpado, desplazarlo es una tarea igual a su construcción. La experta en las esferas de piedra, la doctora Ifigenia Quintanilla, autora del libro Pre-Columbian Stone Spheres of Costa Rica 2007 y el doctor John Opens, de la Universidad de Kansas creen que la mayoría de las piedras lo hicieron los habitantes que vivían en el área alrededor del 800 al 1200 d.C. Debido a que estos pueblos antiguos no tenían ningún idioma escrito, no hay ningún registro de las piedras en su historia. El doctor Opens dice que probablemente las piedras se formaron desde los bloques de granito por una sucesiva calefacción y refrigeración en el exterior de la roca, causando una separación en escamas y una laminación de las capas exteriores. Herramientas de mano, como un matate habría sido utilizadas para refinar la forma esférica, y arena y cuero para terminar y pulir la superficie. Las esferas de piedra de Costa Rica Algunas configuraciones típicas de esferas halladas intactas en el sitio La construcción de las esferas habría requerido un alto grado de medición y matemáticas. Una desconcertante pregunta es por qué no se ha encontrado este mismo nivel de habilidad y precisión en cualquier otro artefacto de esta época y región. El doctor Opens cree que las piedras fueron utilizadas probablemente como un signo de riqueza o estado, o quizás en algunos eventos religiosos o ceremoniales. Pero nadie sabe a ciencia cierta su origen. Hoy en día las piedras están en peligro. Muchos están siendo acaparados por gente adinerada para adornar sus jardines o curiosidades. Las piedras en total son miles, pero 186 han podido ser contados en los registros oficiales. A menudo las piedras son desenterradas y movidas antes de cualquier intento de trazar sus ubicaciones o configuraciones. Cualquier estudio futuro de las esferas de piedra de Costa Rica se deben realizar con rapidez, antes de que desaparezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!